¿Arro? ¿Amigo? Estoy bien. ¡Maison! ¿Está bien, hermano? Nos vemos en el punto de encuentro. ¡Tenemos al ZS-U justo encima! ¡Pongan la carga en el techo! ¡Vuelenles el suelo donde se apoyan! ¡Tengo a los Chernys encima, 1-0! ¡Falta mucho por ahí! ¡Unos tres segundos! ¡Pongan, se ha cubierto! ¡Ya está! ¡Listo, redón! ¡Así se hace, Maison! ¿Nuestro vehículo? No estoy tan seguro. Primero los heridos. Hay más pájaros en camino. Espérenme. Apoyo aéreo no operativo mientras evacuamos a los heridos. Parece que hay que esperar. Prepárense todos. ¡Quiero la ZA asegurada! Mason, coloque cargas en el perímetro. Primero los heridos. Hay más pájaros en camino. Espérenme. ¡Aquí vienen! Hay más magoa. ¡Viva las magoadas! ¡Viva las magoas! ¡Viva las magoas! ¡Sie se! ¡Decicione! ¡Viva las magoas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Afirmativo! ¡Revacen! ¡No están retrocediendo! ¡Se están reagrupando! ¡Mando! X-ray 1-0, tenemos un incendio aquí abajo. ¿Dónde está nuestra evacuación? ¡El NVA está tomando la ciudad! ¡Están derribando nuestros cójaros del aire! ¡No son los únicos que intentan salir de ahí! ¡Tenemos un paquete de prioridad 1! ¡Necesitamos esa evacuación! ¡Encontraremos otra cosa! ¡Mantengan la posición! ¡A los americanos! ¡Una atención hacia la repubblica! ¡Constante quedará sin de así! ¡E-ray! ¡Evacuación en camino! ¡En lugar de volver a su propio país, morirán en el vuestro! ¡No se ven sin la pobre! ¡No se ven! 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 ¡Ataquen con todo! ¡Ex-ray azul-6! ¡Una patrullera de la marina va en camino! ¡Recepido! ¡Justo a tiempo! ¡Dirija el apoyo para cubrir la llegada! ¡Escuadrón Delta en posición! ¡Recepido! ¡Morto! ¡Pason, señal el blanco! ¡A la mierda suelto el fuego! ¡La osadía del enemigo podría deberse a su nuevo aliado!